En marzo de 2011, el planeta quedaba conmocionado por lo que sucedía en Japón. La central nuclear de Fukushima Daiichi sufría uno de los peores accidentes de la historia y se temía por las consecuencias que generaría. Hoy, 10 años después, te invitamos a conocer cómo está el lugar y cuáles son los desafíos que aún deben resolverse para controlar la situación. El accidente nuclear de la central de Fukushima Daiichi se produjo el 11 de marzo de 2011. La planta estaba en la ciudad de Okuma, sobre la costa oriental del país, y a 250 kilómetros de Tokio. Antes del desastre, vivían allí más de 10.000 personas. Hoy es un pueblo fantasma y deshabitado. Pero para saber qué fue lo que sucedió técnicamente ese 11 de marzo, decidimos consultar con alguien que sabe más que nosotros del tema. ¿Qué tal, amigos de Un Mundo Inmenso? Intentaré echaros un cable. Estábamos seguros de que Crespo de Quantum Fracture nos podía sacar alguna de nuestras dudas. El detonante del accidente en la central Fukushima Daiichi fue un terremoto de magnitud 9 cerca de Honshu, en el Pacífico. El terremoto fue detectado en la central, que procedió a apagar tres reactores que estaban activos, lo que se consiguió introduciendo las barras de control para frenar la reacción nuclear. La central utiliza su propia energía para refrigerar su sistema y mantener la electrónica. Pero ahora, sin los reactores en marcha, no tenían energía de la que tirar. Así que los generadores diésel de emergencia se pusieron en marcha para suplir este apagón. Si el tema quedaba así, seguramente hoy no estaríamos hablando de Fukushima. Sin embargo, 50 minutos después llegó un enorme tsunami. La ola superaba a todos los muros de contención en varios metros. Y aunque no dañó estructuralmente la central, la inundó en sus partes más bajas, justo donde los generadores diésel estaban. De los seis generadores, cinco fueron destruidos. El sexto no era suficiente para refrigerar los tres reactores. Pero Fukushima es considerada una triple catástrofe. Después del sismo y del tsunami, falta la tercera, el accidente nuclear. Se produjo la fusión del núcleo. Gran parte del combustible fue contenido por los diferentes sistemas de seguridad. Pero varias explosiones de hidrógeno que se produjeron los siguientes días, su producto de reacciones anómalas en los reactores, hizo que una cantidad considerable de sustancias radiactivas se liberaran al medio ambiente. Toda esta situación hizo que se considerara a Fukushima como el peor desastre nuclear después de Chernobyl. De hecho, son los únicos dos que llegaron al nivel 7 en la escala internacional de accidentes nucleares. Sin embargo, la exposición a la radiación en Japón fue muy inferior a lo que había sucedido en la Unión Soviética. Durante el próximo año, los habitantes de la prefectura de Fukushima recibirían entre 1 y 10 milisieverts de radiación, muy por debajo de los 100 que habrían significado un riesgo de padecer cáncer. Sin embargo, esto no quita que el accidente fuera grave y que los profesionales de la energía nuclear tuvieran que hacer mucho y exponerse para que las consecuencias no fueran peores. Otra diferencia con Chernobyl fue que en aquel momento se liberaron grandes cantidades de plutonio y americio, que pueden permanecer hasta 20.000 años. En cambio, en Fukushima se liberó cesio radioactivo, que tiene unos 30 años de vida. Es decir, toda la zona será habitable en el mediano plazo. A partir del accidente, el gobierno japonés delimitó una zona de exclusión con un radio de 20 kilómetros. Casi 160.000 personas tuvieron que ser evacuadas. De cualquier manera, el saldo de la tragedia fue enorme. Si bien no hubo muertes directas por radiación, se calcula que la evacuación provocó 2.000 muertes prematuras. Muchas de ellas estuvieron vinculadas al estrés postraumático, a la depresión o la ansiedad, luego de que hayan tenido que dejar sus hogares. Los daños materiales se estimaron en 120.000 millones de dólares. Con el paso del tiempo, se levantaron las restricciones, pero no todos quisieron regresar. En 10 municipios que volvieron a abrir sus puertas, solo uno de cada cuatro retornaron a sus hogares. Muchos de esos lugares son hoy pueblos fantasmas. En algunos casos, quedaron las cosas intactas, tal como las dejaron los últimos visitantes. En otros, se encuentran unos pocos locales abiertos de las personas que volvieron. Pero ni bien ocurrió la triple catástrofe, comenzó una tarea que implicó grandes desafíos. El desmantelamiento de la central y el tratamiento de los residuos. Y esa tarea está lejos de haber concluido. Está previsto que este proceso lleve entre 30 y 40 años, y hasta ahora pasaron 10. Resulta paradójico pensar que una central de este tipo tiene una vida útil de 40 años, lo mismo que en este caso llevará a desmantelarla. Son nada menos que 4.000 los trabajadores que todos los días realizan sus tareas para desactivar lo que fue una central nuclear. En el corto plazo existe un gran desafío. Es que durante años, para enfriar los reactores derretidos se han utilizado más de un millón de toneladas de agua. El tema es que ese líquido luego se almacena en tanques gigantes. En 2022 ya no quedará espacio, por lo que había que buscar una solución. Los especialistas plantearon diferentes opciones. Por ejemplo, evaporar o enterrar esa agua. Pero se consideró que los riesgos y perjuicios eran altos. Por eso es que se optó por otra alternativa, verter esa agua al mar. El proceso comenzará en 2023 y demandará 30 años. Si bien un millón de toneladas de agua es una gran cantidad, es solo una ínfima parte del Océano Pacífico. Además, los japoneses aseguran que casi todo el material radioactivo es removido luego de que se lo filtra. Solo permanece el tritio, un elemento que es dañino para los humanos, pero solamente en grandes dosis. Por eso es que se optó por verter esa agua en el océano, lo que obviamente generó problemas con los vecinos. Chinos y coreanos alertaron sobre la contaminación que se puede generar. Los pecadores también temen que su actividad sea perjudicada. Pero por el momento, el plan sigue adelante. En este punto, vale la pena preguntarse sobre el futuro de la energía nuclear. Es que cuando sucedió Chernóbil, muchos planteaban que se debió a que los controles y el mantenimiento de la Unión Soviética en aquel entonces no eran buenos. Sin embargo, Japón en el siglo XXI aplica los estándares de calidad más altos del mundo, e igualmente tuvo que lidiar con este conflicto. Algunos creen que los riesgos de la energía nuclear son demasiado elevados como para seguir por ese camino. Otros, en cambio, destacan algunas de sus virtudes. Por ejemplo, no genera dióxido de carbono al producir electricidad, lo que puede ser una ventaja para lidiar contra el cambio climático. Hasta sectores ambientalistas han destacado esta cuestión y creen que los reactores nucleares pueden jugar un papel relevante para que el planeta sea más sustentable. No es lo que piensan en Alemania. Este país tenía 17 centrales nucleares cuando se produjo la catástrofe de Fukushima. Actualmente tiene seis y a fines de 2022 tendrá cero. El gobierno de Angela Merkel tomó esta decisión. Aunque advirtió que será más difícil cumplir con los requerimientos ambientales en el corto plazo. Si bien es cierto que a partir de Fukushima comenzó a retroceder la importancia de la energía nuclear en el mundo, también es verdad que se trata de una tendencia que llevaba algunos años. En 1996, el 17,5% de toda la electricidad del planeta provino de fuentes nucleares. A partir de allí se produjo cierto estancamiento y luego una constante caída hasta nuestros días. En Japón, la evolución fue más abrupta. Del 30 se pasó al 0% después de Fukushima. Y luego hubo una leve recuperación. Muchos ambientalistas señalan que energías renovables, como la eólica o la solar, serán en realidad las protagonistas de un planeta más sustentable. Incluso por una cuestión de costos, ya que se hicieron más económicas mientras que los reactores aumentaron su valor. De una forma u otra, Japón quiere dar vuelta a la página tras la catástrofe. En la previa de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la antorcha olímpica comenzó su recorrido por Fukushima. Una señal de reconstrucción y de memoria luego del desastre. Según tu opinión, ¿la energía nuclear puede colaborar contra el cambio climático o los riesgos son demasiado grandes? Déjanos tu comentario más abajo. Y si llegaste hasta acá, te invitamos a que seas miembro de Un Mundo Inmenso. Mediante un aporte mensual nos ayudarás para que sigamos haciendo videos. También podrás acceder a materiales exclusivos.